Soraya Sáenz de Santa María se hizo a sí misma en León. Así lo ha recordado en el ciclo de 40 años de la Universidad de León, donde además de criticar a Sánchez y los populismos sin argumentario ni acción política, abarcó muchos otros temas como la igualdad, la crisis de las democracias o las nuevas generaciones. Mejorado poblatinamente, pero yo creo que da muchísimo. Es más, a mí me ha pasado que cuando yo llegué a León en el año 1999, consideraba que las mujeres teníamos menos problemas de igualdad que ahora. O sea, a medida que he ido pasando los años, he ido viendo mayores dificultades. Quizá porque el recorrido que hacemos en la igualdad todavía sigue siendo inversamente proporcional. Nuestros riesgos, como todo el mundo, pero yo creo que después de haber demostrado que manteniendo nuestra propia soberanía, evitando el rescate, tomando decisiones por nosotros mismos, es un país que ha vuelto a estar ahí. Y que yo creo que tiene en esta etapa de gestión del Brexit, y con su Brexit está llamado a ejercer todavía muchísimo más liderazgo. Si entran, tienen interés en los datos del Instituto de la Mujer, y son prácticamente idénticos, el caso español y el caso europeo todavía 28, el número o el porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos en las grandes empresas no llega al 27%. En el 2012 era el 11. Es decir, que se ha mejorado, pero queda muchísimo ya en el final. Cuanto más sabes, cuanto más puedes saber o te puede interesar, ámbitos absolutamente diferentes. Es decir, la especialización está muy bien, pero cuanto más ámbitos de interés y de conocimiento tengas, tendrá su propia opinión, estará mucho más formado, será mucho más libre. Yo recomiendo siempre ir a las fuentes. Es muy largo, es muy pesado, es muy entretenido, pero yo creo que el mejor consejo que se pueda dar a cualquiera es que intente pensar por sí mismo y enfocar las cosas desde distintos ámbitos y que no dé nada por sentado, por asumido, por justificado, salvo que él tenga o ella tenga la clara conciencia de que es así. Porque sí es cierto que vivimos un momento en que el esquema de la democracia en el mundo está entrando en una cierta cuestión, en una cierta debilidad. Si revisa los últimos datos que da Riedonhaus, creo que son, observa un deterioro insuficial de las democracias graves.